Esta ruta que navego, me fui a cortar mi destino A donde voy siempre llego, completo entrego el pedido Muchas veces es por libras, y la mayoría es por kilos Desde Colombia a Chicago, ya sea por mar o por tierra Muchas veces por el aire, volando sobre la sierra Transporto este polvo fino, y eso no lo hace cualquiera Que bonito es el dinero, y las mujeres hermosas Cuando salí de mi pueblo, no traía un cinco en la bolsa Gracias a mi buena suerte, hoy me sobran las dos cosas Virgen mía de Guadalupe, que me iluminas del cielo Y a mi Dios tan poderoso, voy a agradecerles quiero También a mi padre y madre, por la vida